¡Suscríbete al canal! ...de chal segoviano, refrescado con salsas y pera caramelizada para obtener la mezcla única de sabores. La lliosa de mollejas de opazo de lugo y el estofado de cordero y patata ibérica de Tatema han obtenido el segundo y tercer puesto de este tendamen. Aunque la edición de este año ha sido algo atípica por la pandemia, los bares participantes han logrado estos días incrementar su participación en un 40%. El festival, el día de hoy, está este domingo en unas 20 militares de Dabapies.